Yo no sé ustedes qué piensen, amigos, amigas, pero se me dice que Felipe Calderón también le anda besando los pies a Judas, ya anda muy amigo otra vez de Fox, y Fox pues anda bien Pacheco en este momento, tanto que acaba de darle una embarrada a Checo Pérez, imagínense nada más, ¿verdad? Calderón admite que Cedillo, el PRI, el PAN y el PRD ponen a José Goldenberg en el entonces IFE, Felipe Calderón aceptó que como presidente del PAN, amigos, como presidente del partido, él participa en estos acuerdos del nombramiento junto con los otros partidos, además de consensuar a los integrantes. Una burocracia dorada que hoy justamente, amigos, sabemos ya que gastan un millón de pesos al día en el INE, el consejero presidente está aferrado como perro al hueso y estos opositores que me imagino tantos favores le deben, pues quieren obviamente pagarle. La realidad no es pagarle, amigos, no le, no, 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 no es que le le deban favores a Lorenzo Córdoba, lo que quieren es mantener ese INE secuestra, esa es la palabra, amigos, lo quieren mantener privado porque saben que al darle el poder de elegir a los consejeros y a los del tribunal electoral al pueblo de México, perderían prácticamente todo porque ya no habría poder humano hasta que volvieran a reformar, pues esto, que les regresara este beneficio y estos privilegios, por eso están dándole a chifle y chifle ahí con lo del INE, que incluso AMLO les tumba, tremenda mentirotototota, amigos, amigas, ya lo dijo fuerte y claro, oye, les vamos a dar todas las facilidades para que puedan manifestarse, nada de que va a haber bloqueos que van a cerrar el zócalo, nada, amigos. Dar todas las facilidades para esta manifestación, si no van al zócalo y han decidido marchar hacia el monumento a la revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades, es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia, porque, pues no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos, y eso es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos. Y la libertad, pues no se implora, la libertad se conquista, nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas, el que prohíban hacer manifestaciones. Ahí está, cátedra, daba el presidente Andrés Manuel López Obrador en este contexto, y es que el mismo presidente López Obrador dijo que José Waldenberg es como el maestro político de Lorenzo Cordó, un personaje que volvieron a poner en la tendencia. que se puedan manifestarse, no es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Cordó, y de todo ese grupo, y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral, porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos. ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40. 40, la mitad. Fíjese nada más que datos tan duros da el presidente López Obrador. Por un solo instituto autónomo, gasta la mitad de todo un estado completo entre proyectos, obras, todo lo que se puede hacer, amigos, amigas. Esa es la burbuja dorada, esta oligarquía que sigue enquistada ahí justamente. Interesante el dato, ¿no? Y es que, imagínese nada más, ya dijo Lorenzo Córdoba que ellos no van a ir. Decía Lorenzo Córdoba, no asistiremos a esta marcha, hemos decidido no ir, se trata de defender la democracia, no a nosotros. Decía Lorenzo Córdoba, ¿verdad? El INE y sus consejeros, pues no van a acudir a la marcha. Hay mucho INE y eso se ha demostrado gracias a la alianza con la ciudadanía, decía Lorenzo Córdoba. Una marcha que está programada y prevista para el domingo 13 de noviembre en al menos 30 ciudades del país, en un nado sincronizado. Casualmente, la mayoría panistas de opositores que son los que están armando este mequetrefe. ¿Por qué? Porque también tienen que hacer ruido en las entidades federativas, porque también ha hablado el presidente López Obrador de que tiene que recortar estos institutos estatales que también cuestan un chingo. Y que muchas de las veces, amigos, amigas, terminan siendo parapetos de los gobernadores en turno, que son los que mueven ahí a los representantes en los estados. Y dices, oye, espérame, ¿no? Tranquilos, a ver, hay un chingo de lana, ¿para qué tanto de esparpajo, no? Bueno, estos vatos, pues obviamente sabemos cómo se las gastan, ¿verdad? Que quieren cuidar más bien sus privilegios. Incluso Murayama responde, el vocero de la presidencia, la autonomía les incomoda, mire, decía Ciro Murayama, ¿verdad? El consejero del INE contestó luego que Jesús Ramírez lo señaló como asesor de José Goldenberg, quien será orador en la marcha a la que asistirá el PAN, PRD y Claudio, decía, Desde su creación, en el 2014, el INE México ha instalado 400 mil casillas en elecciones federales y locales, y ha contado 320 millones de sufragios que ha emitido la ciudadanía en libertad. Es lo que está en riesgo, una autoridad autónoma que cuente los votos con pulcritud. Y luego decía acá, respondiendo pues lo de Jesús Ramírez, Es lógico que José Goldenberg sea el único orador en la marcha que defiende al INE, si Lorenzo y Ciro fueron sus asesores cuando él presidía el entonces IFE, no somos iguales, somos garantes de las libertades, tenemos memoria, bienvenida la disidencia, ¿verdad? Y ahí contestaba pues Ciro Murayama, que incluso les decía, mira aquí Felipe Calderón decía, en el 96 éramos presidentes, Cedillo de México, Oñate del PRI, Muñoz Ledo del PRD y yo del PAN. Me tocó negociar y acordar la reforma electoral que creó al IFE, integrado por ciudadanos independientes del gobierno. Consensamos integrantes y a José Goldenberg, presidente, ¿verdad? O sea, ahí se cuidaban, entre ellos se protegían y luego sale, ya ven que Claudio Miedo González nada tuitea a su nombre, nada más le da voz a sus empleados, decía, La democracia no garantiza que los mejores lleguen, pero sí que los malos se vayan, por eso hay que marchar el domingo, el INE es nuestro, muchos arriesgaron para forjarlo, no se toca, Jorge Suárez Vélez. Pues ahí decía esta parte Claudio X, incluso el mismo Emilio Álvarez y Casa decía, el domingo a las 10.30 nos vemos para marchar en defensa del INE en el ángel de la independencia al monumento de la revolución. ¿Qué está pasando, amigos? Que saben que si se van al Zócalo, se van a ver una mínima cosa, amigos, una cosita pequeña, y ellos lo que quieren es que los chayoteros digan, Oh, wow, mira cuánta gente, estuvo espectacular, calles llenas, porque van a ser obviamente un acarreo, y el monumento a la revolución, pues lo llenan rápido, y es más fácil que puedan proyectar esto, de mí se acuerdan, que es lo que van a hacer, ¿verdad? Y Vicente Fox, bien marihuana, dice, nos vemos el domingo, Chumel, ahí, pues citando a Chumel Torres, ¿verdad? Que dice, nos vemos el domingo, y luego decía, aquí, ¿te acuerdas cuando fuimos oposición férrea contra el PRI? ¿Cómo defendimos el voto y la democracia? Pablo, ¿dónde están tus discursos contra el autoritarismo y la razón única? Cuando dejaste de ser un demócrata, tú deberías estar en esta marcha defendiendo al INE, ¿verdad? Y es que decía Pablo Gómez en su Twitter, todos y todas sabemos que José Goldenberg fue puesto en el IFE por el entonces presidente Ernesto Zedillo, así como también Enrique Peña Nieto puso a Lorenzo Córdoba en el nuevo INE. ¿Qué pueden ellos decir al país sobre ese tema? ¿Verdad? Y aquí le da justamente también Guadalupe Acosta, ¿verdad? Le da a Pablo Gómez y le respondía, le decía, oye Pablo, tú y yo participamos en esa negociación, tanto de la reforma electoral como el nombramiento del INE y todo lo avalaste, ¿tendrás el cinismo de negarlo? Estás irreconocible, por cierto, por decoro deberías quitarle el 1968 a tu cuenta, ¿verdad? Ahí decía pues Guadalupe respondiendo justamente a Pablo Gómez de la UIF, ¿verdad? Andan muy molestos porque hace unos días dice que personal del INE, de esta gente machuchona de la cúpula dorada, son militantes del PAN, amigos. Y Vicente aquí, mire, embarrando a Checo Pérez. Checo, ¿vas a participar en la marcha del domingo? Será padrísimo verte ahí. Es por México, dice ahí Vicente Fox. Pues ahí está, señores, la información, ¿usted qué opina al respecto? Le voy a agradecer como siempre su comentario, se trata de fortalecer al INE, darle fuerza y que el pueblo los pueda supervisar y elegir quienes realmente, perdón, quienes manejarían este instituto, ¿verdad? Pero esto no lo van a permitir porque saben que es ya, ahora sí, que ponerle la bisagra al ataúd. Señoras y señores, su comentario es muy importante, pónganmelo en la cajita de las opiniones. Sin más que decir, cuídense mucho. Soy Polo Puga, si el creador no dispone de otra cosa de más, caballeros, nos vemos en un siguiente video. Adiós.